Se ve que hay algo que nos aproxima Yo no sé si el mar Si el mar Si el mar Si el mar Se volará una nube Si sube y si viene un viento que nadie puede que sube Que tenga miedo a las alturas No sé si el mar